¡Saludos! ¿Qué tal? Muy bienvenidos a Alvizcay Arena. Estamos en la gran final de la Copa del Rey 2010. Estamos ante la final que mucha gente pronosticaba. Riga al Barça contra Real Madrid. Los dos grandes favoritos. El clásico del baloncesto español. Los dos reyes de copas. El Real Madrid tiene 22 títulos en su haber. 20 tiene el conjunto azulgrana. Y hoy estamos de enhorabuena porque la familia del baloncesto recibe la presencia aquí en el Vizcay Arena de sus majestades, los reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, que van a hacer acto de presencia en nada, en muy breves instantes, en este Vizcay Arena que está lleno a reventar casi 15.000 personas para ver el más grande espectáculo del baloncesto nacional. Y ahí está la presencia de los reyes entrando ya en el VEC. Don Juan Carlos y Doña Sofía. Don Juan Carlos lo tenemos en la retina entregando la Copa de MVP a Pau Gasol en 2001 en Málaga. Allí el Barça le ganó al Real Madrid. Fue la explosión de una estrella. Fue la explosión del mejor jugador de la historia del baloncesto español, que no es otro que Pau Gasol. Pachi López, el primero de los vascos, también está aquí presente. Es un gran aficionado al baloncesto. Y ahora vamos a escuchar el himno nacional de España. Pues he escuchado el himno nacional de España. presento a Fernando Romay, presento a Manel Comas. Bienvenidos a la fiesta del baloncesto. Sí, señor. Por fin la final y con dos equipos hechos.